¡Suscríbete! Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre ¿De qué no deberías haberme caído? Hay cosas en el futuro Al menos que encontremos aquí culpar No cubremos de estar juntos Hasta que nos demos cuenta que somos igual Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre ¿De qué no deberías haberme caído? Rechazas mis emociones Me haces sentir una basura stormal Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre ¿De qué no deberías haberme caído? Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre ¿De qué no deberías haberme caído? Rechazas mis emociones Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre Siempre enamorado de alguien, siempre ¡Gracias!